Y entonces voy a enseñarles un troquito que he visto y quiero probar de como hacer una mochilita casera con cerramos de una... ¡Au! Y pelo, una calentera. Lo hago así, lo hago cerrar todo lo todo, no calla nada. Lo hago así, lo hago así, y ya creo que es una mochilita acá. Acá lo debo arreglar, ahora que quede medio así borrarlo. Creo que ya está, ya está. Y queda así como chila, pero no sé qué tal. Queda medio, no. Una mochilita. Una mochilita. Una mochilita. Y pues te lo quitas con una mochila normal. Y solamente debes hacer estos simples pasos. Solamente debes ponerte ese medio así, así volteadito. Ponértelo y después ponértelo acá, miren. Acá, mi sueldo, miren. Acá en los hombros agárralo fuerte. Hacérselo una brutereta así, así y así. Ay, mi pelo se desordena. Así, ya. Así. Mochilita. Mochilita. Ay, sueldo, miren. Mochilita. Pero todo bonito. Esto le queda como una mochilita. Y me lo quito y ya. Puedes usarlo de esta forma, así. O puedes usarlo así como mochilita. Ok, eso fue todo por el truquito del día de hoy. Ay, mi pelo. Si quieren más truquitos que ponga prueba, tengan muchos likes. Nos vemos hasta el próximo video.